Ricardo Miralles Vamos a hablar de amigos Jorge Guillén, uno de los grandes poetas de la generación del 27, española, dijo alguna vez Amigos y nadie más el resto la selva Cuando un amigo se va queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo Cuando un amigo se va queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va una estrella se ha perdido la que ilumina la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido cuando un amigo se va cuando un amigo se va se va se va galopando galopando su destino galopando empieza el alma de un tizón encendido que no lo puede llenar que no lo puede llenar que ya no lo puede llenar que ya no vuelve a brotar aunque el viento lo ha vencido Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llega de otro amigo Gracias por ver el video